La especie humana Ya no se cuanto llevamos en esta isla de supervivencia hay unos barcos que son los que nos traen la comida igual tenemos que tratar de subsistir por nuestra cuenta Creo que va a sobrevivir la especie humana las chicas ya están todas ocupadas casi obviamente no por mi pero bueno yo creo que ni va a contribuir mucho tampoco con esa causa y con la causa que si me me implica más a mi que es preservar la música bueno con eso les puedo decir que los 10 discos que ya me traje ya los he escuchado un montón de veces me tienen podrido hasta más arriba no es cierto de la cabeza porque no tengo nada más que escuchar así que yo creo que si un día volvemos a la vida normal esos 10 discos los voy a agarrar y los voy a botar a la mierda si no se los voy a regalar al primero que me los pida o los voy a dejar en un cajón al fondo porque no lo pienso volver a escucharlo más quiero más música ya quiero escuchar a Bad Bunny a Marcianeke que es la versión de Bad Bunny aquí chileno bueno lo único bueno lo único bueno que por suerte me han dejado no solamente traer 10 LPs sino que también me han dejado traer 10 CDs a esta isla desierta como están amigos darles la bienvenida una vez más a esta segunda parte de los discos los 10 discos que me llevaría a una isla y en esta ocasión entonces les voy a hablar de los CDs cuáles son los 10 CDs que me llevaría a una isla primero quiero partir agradeciendo ah no, primero quiero partir aclarando que la macana que acabo de decir en la intro no es verdad en realidad sigo amando mis discos y por cierto la estamos pasando muy bien por si acaso bueno ahora sí partir agradeciendo a los youtubers que se han adherido a esta convocatoria y nos han mostrado sus 10 discos que también ellos se llevarían a una isla la invitación sigue abierta este hashtag no caduca así que si aún no te has adherido a esta convocatoria puedes hacerlo perfectamente todavía cuando quieras puedes hacerlo no hay ningún problema y si por ahí no lo vas a hacer no hay problema tampoco así que todo bien yo reconozco que yo tampoco me adhiero a todas las convocatorias por uno u otro motivo no hay nada personal ni nada por el estilo simplemente de repente por razones de tiempo por lo que sea así que bueno y también yo dije en el video anterior que podíamos hacer si queríamos dos videos uno hablando de LPs y otro hablando de CDs en el caso también de mi amigo Roy Darpinian de España que los invito a que visiten su canal está muy bueno el hizo en el mismo video hizo los dos mostró los de LP y los de CD también si quieres puedes hacer lo mismo así que si quieres hacer tu segundo video hablando de los 10 CDs suscríbelo a este mismo hashtag y muestranos cuáles serían los CDs que en esta ocasión te llevarías esto es totalmente es una invitación por lo tanto es voluntario si quieres lo haces y ahí va a ser bien recibido bueno ahora sí les muestro entonces cuáles son los 10 CDs que yo para ya cerrar este este episodio no es cierto de los discos que me llevaría a una isla partamos me llevaría uno que me gusta mucho que es mi favorito de Gustavo Cerati que es ahí vamos de Gustavo Cerati que es mi favorito me lo regalaron hace poco este para navidad para la última navidad recién pasada y le he dado pero como le he dado le he dado así que este me lo llevaría a una isla no es cierto sin pensarlo dos veces otro que me llevaría a una isla y aquí recurría la trampita de los grandes éxitos que ustedes saben que yo no soy muy amigo de los grandes éxitos pero aquí recurrimos a esa trampita es el legado de David Bowie aquí viene casi todo o sea vienen cuantas vienen un montón como 21 canciones vienen aquí viene toda la historia de David Bowie hasta su último disco incluso que sacó unos días antes de morir está todo acá así que me llevo el legado de David Bowie a una isla porque ahí tendríamos para rato para estar escuchando otro que me llevaría es casi una trampita pero en realidad no la es es el History de Michael Jackson ¿por qué? por dos razones una porque el disco History es justamente mi disco favorito de Michael Jackson los temas que vienen en History vienen mis temas favoritos Heart Song Stranding in Moscow me gusta mucho y al mismo tiempo ese es el disco 2 porque el disco 1 trae justamente también grandes éxitos de la etapa anterior al disco History por lo tanto aquí igual es una semi trampita aunque ni tanto porque el disco en realidad es así así que también me llevaría algo un poco más pop aunque con harto de rock también History de Michael Jackson me llevaría me llevaría nuevamente recorrimos a algo chileno me llevaría el Unplug de la Ley este Unplug de la Ley que me gusta mucho porque en una isla siempre hay una instancia para estar tranquilo ya escuchar algo más relax entonces me llevaría este Unplug de la Ley que es muy bueno y me gusta harto y lo escucho bastante lo veo también porque lo tengo en DVD así que este me llevaría el Unplug de la Ley y aquí ya es un gusto bastante personal y me llevaría Marbles de Marillion mi disco favorito de este grupo de esta gran banda de progresivo no es cierto banda de Inglaterra y bueno este es un disco doble no es un grande éxito eso sí pero es un disco doble y es mi favorito trae unos temas así que este sí que yo me lo llevo sin pensarlo y también es un disco bastante larguito tiene temas largos también incluso así que me llevo este disco mi favorito de Marillion acá viene el único que voy a repetir el artista no el disco obviamente voy a repetir el artista entre los vinilos y el CD que es obviamente mi favorito en el caso de los LP me lleve el de Dark Side of the Moon y en el caso de los CD me llevaría el de Division Bell que es es prácticamente el último disco porque de ahí salió NS Driver pero que eso es casi como un reciclado de este pero bueno este ya es el último disco que hicieron bien con las ganas de hacer un disco y me gusta mucho porque es muy honda Floydiano Gilmoriano Pro noventero es de hecho está dentro de mi top 3 de Pink Floyd así que me lo llevo y también es un disco que no es tan cortito dura pasadito los 60 minutos aquí me llevaría harto de Rock 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 and Roll Hard Rock y me llevo el de Slash el primer disco solitario de Slash que sacó después de Velvet Revolver y en la que canta son 14 canciones en la que canta con varios artistas Chris Cornell Lemmy Kilminster Ozzy Osbourne Adam Levine hasta Fergie sale en un tema por lo tanto es un disco bastante variado tiene de todo en realidad aquí tienes todos los estilos tienes Metal Hard Rock tienes Rock and Roll tiene muchos estilos es muy muy variado así que está diciendo que me lo llevo porque no nos encasillaríamos en un solo estilo aquí tendríamos para escuchar de todo y obviamente en todas las canciones con los riffs no es cierto de Slash o sea que mejor algo que me lleva a una isla para agregar el toque de misticismo es obviamente Tull y cual me llevaría de Tull Lateralus de Tull esta esta secuencia no es cierto Fibonacci para cabecearnos ahí en una isla y tratar de descifrar los misterios que nos trata de decir Tull en este maravilloso disco que es Lateralus así que me lo llevo este obviamente estaba complicado no sabía realmente cual llevarme de Tull pero no decanté por este y este me lo llevaría a esta isla para agregar todo ese toque místico en esta estadía en esta isla de sobrevivencia vamos casi terminando vamos al disco ya número 9 y me llevaría la biblia de Vox Dei ahora ustedes me dirán porque no te llevaste el LP tengo el LP de hecho tengo un vídeo en el que muestro cuando recibo el LP pero prefiero llevarme el CD porque el CD porque bueno este fue una regrabación que hicieron en el año en los 90 no me ocurre exactamente el año pero acá canta también como invitados Fito Paez Alejandro Lerner y Andrés Calamaro y en el tema final Apocalipsis viene está con letras que en la versión original es sin letras que aquí también le agregaron un pequeño parlamento en el Apocalipsis por lo tanto me gusta esta edición fresca renovada de esta gran obra que es la biblia de Vox Dei ojo también me gusta mucho el vinilo la edición original pero yo decantaría si me hicieran elegir entre ambos por esta edición ah bueno y también trae dos temas como dos especies de bonus track que están muy buenos también así que la biblia de Vox Dei me la llevo para meditar para pensar en la trascendencia en el más allá en esta isla desierta y por último ya finalizando con algo más tranqui ya más relajado no no tan al hueso algo para relajarnos acá si esta ropa es clave Wizard The Blue Album el disco azul el disco de debut de Wizard me la llevaría para escuchar algo más relajado no cierto poner algo ahí algo no tan denso me llevaría este álbum que está muy amigable es muy entretenido escucharlo las canciones son buenas son livianitas son pegajosas así que este me llevaría también a esta isla desierta esos serían estimados amigos los 10 CDs que yo me llevaría ante una eventualidad no cierto que tuviésemos que me dijeran escoge ya que me llevo ya me llevaría eso y bueno y con esto damos por finalizado entonces doy por finalizado desde mi parte estos 10 discos que yo me llevaría a una isla te vuelvo a repetir la invitación sigue abierta la invitación si ya hiciste tu versión en vinilo y quieres hacer una versión en CD hazla no hay tiempo la puedes hacer cuando tú quieras incluso por ahí pasa que uno de repente no está muy inspirado no se le ocurre qué video hacer ah pero verdad que Ricky Rock dijo que podíamos hacer otro así que ya voy a hacer mis 10 CD hazlo ahí cuando quieras y como dije estas son invitaciones el que quiere la toma el que no no así que ahí estamos espero que te gusten si te gustan estás de acuerdo con mi CD anótamelo en los comentarios si no colócame cuál es te llevarías tú o si sabes qué yo me llevaría a ser artista pero otro disco nuevamente los invito a que si no estás suscrito a este canal suscríbete a este canal para que siga sigue creciendo esta comunidad de gente que nos gusta hablar de la música del rock y bueno qué es lo que se viene para el próximo video si quieres saber cuáles son los discos que yo no sé si recomendar o podría decir que me inspiran a la hora de la intimidad no te pierdas mi próximo video soy Ricky Rock y pronto más rock y bueno y bueno y bueno y bueno